Camino contigo, por un bar de desierto Y todo florece cuando vas conmigo La vida me cambia porque eres mi amigo Camino contigo, nunca me separo No existe un segundo que no estés conmigo Y nunca has dejado de estar a mi lado Camino contigo, aunque haya tormento Camino contigo, en un cielo azulado Camino contigo, y quiero pedirte Que no me sueltes de la mano Camino contigo, y veo que todo es bueno Camino contigo, y siempre voy triunfando Mi trunco es que yo ando por la vida Y desprenderme de tu mano Camino contigo, y veo que otros Que se han desprendido, no han llegado lejos Están en el oro Camino contigo, aunque haya tormento Camino contigo, y no cielo azulado Camino contigo, y quiero pedirte Que no me sueltes de la mano Camino contigo, y veo que todo es bueno Camino contigo, y siempre voy triunfando Mi trunco es que yo ando por la vida Y desprenderme de tu mano Contigo, que eres amor Solo contigo, solo contigo Solo contigo, mi Dios Camino contigo, aunque haya tormento Camino contigo, y no cielo azulado Camino contigo, y quiero pedirte No me sueltes de la mano No me sueltes de la mano Camino contigo, y veo que todo es bueno Camino contigo, y siempre voy triunfando Mi trunco es que yo ando por la vida Sin desprenderme de tu mano Camino contigo, así es que yo ando por la vida Camino contigo, contigo, contigo Camino contigo, contigo Bajo la tormenta y a todos lados Contigo, voy de la mano Camino contigo, contigo, contigo Mi triunfo es en la vida, guiándose en tu mano Solo contigo Camino contigo aunque ya tormenta, camino contigo en un cielo azulado Camino contigo y quiero pedirte, que no me sueltes de la mano Camino contigo y veo que todo es bueno, camino contigo y siempre voy triunfando Mi triunfo es que yo ando por la vida, sin desprenderme de tu mano Solo contigo Camino contigo Camino contigo Camino contigo Camino contigo